el centavo más valioso según la guía numismática hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins bienvenidos a otro vídeo con información numismática en este vídeo observaremos cuál es el centavo más valioso según la guía numismática o el libro rojo así que bienvenidos a otro vídeo si es primera vez que miran mis vídeos suscríbete al canal bien amigos pues vamos a observar esta valiosa información lo que estamos observando amigos suscriptores son varios centavos de lincoln observamos este de 1928 con la letra s muy bonito muy coleccionable de este lado observamos uno de 1971 letra s por acá tenemos uno de 1929 letra s y de este lado tenemos uno de 1971 letra d y por acá tenemos uno de 1953 con la letra s realmente son centavos muy hermosos muy bonitos para coleccionar bien amigos pero a lo que vamos a cuál es el centavo más valioso según el libro numismático bien amigos existen varios porque ya que existe el de 1909 bdb con la letra s que alcanza los 1200 dólares en un grado ms 60 por ahí está el de 1917 con dobudai o con error que también alcanza arriba de los 5000 dólares pero entonces cuál es el famoso centavo más valioso según la guía numismática bien amigos pues vamos a enfocar los precios y también cuál sería el centavo más valioso así que vamos a mover la cámara un poco y pues vamos a observar esa información como ven amigos aquí tenemos en la guía numismática el centavo de 1922 con la letra d y nos muestra tres fotos diferentes ya que estos centavos algunos salieron sin la letra d marcada pero que son de denver por ejemplo si te sale el de 1922 con la letra d apenas marcada o como dice por acá con la week d pues tiene un valor pero si te sale con la 1922 y sin la letra d entonces es el centavo más valioso y que alcanza valores extremadamente buenos así que pongan atención y como ven amigos pues el de 1922 con la letra d los números 22 pues se tienen que ver similares iguales y así conoceremos si es el de 1922 y que no se le marcó la letra d correctamente bien amigos pues ese centavo de 1922 aquí lo tenemos no de o sin la letra d que salió sin la letra como ven tiene un valor de los 450 dólares en muy mala condición y alcanza un valor de 18 mil 500 dólares en el grado ms 63 así que ese sería el centavo más valioso según la guía numismática obviamente pues aquí no estamos incluyendo el de 1943 que por cierto pues han salido muy pocos pero recuerden que es el centavo de 1922 y si no tiene la letra d entonces han encontrado un centavo valioso o el más valioso que sería de lo que es la guía numismática o el libro rojo así que pongan atención en las cacerías de monedas porque pues ya saben que el centavo de 1922 letra d y que no tenga la letra pues ese sería el más valioso de la guía numismática así que bien amigos gracias por mirar otro vídeo suscríbete al canal si esta información te gustó y nos vemos hasta la próxima gracias amigo